Este es un flash informativo de ITV Canal 28. La oficial principal Viviana Merlo, jefe de prensa de la unidad regional Quinta, dio a conocer los hechos delictivos registrados en las últimas 24 horas. En horas de la mañana, alrededor de las 9, el ciudadano conocido con el alias de Tatín debía prestar su declaración indagatoria en sede del juzgado de instrucción cuando en un momento determinado el defensor se solicita, se le quiten las esposas que éste tenía y en determinado momento y ante la circunstancia de sin tener las esposas se da la fuga del lugar pero es recapturado a los pocos metros de salir del recinto del juzgado de instrucción por lo cual menciono que se va a iniciar una nueva causa judicial por lo ocurrido en el día de hoy. y nuevamente estará prestando declaración indagatoria ahora en el transcurso de la mañana porque hoy no lo pudo hacer. Un joven vinculado o delincuente con un hecho a un local comercial justamente en cercanías al juzgado de instrucción número 3, ¿no? Sí, era la información que llevábamos días atrás de este robo calificado agravado por el uso de ANU. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!